Elecciones 2018 Cobertura Especial Las telecomunicaciones, la salvaguarda y la gestión de las bases de datos que administra y resguarda al INE y el despliegue de sistemas de información son los desafíos del sistema electoral frente a los avances informáticos. Ante dicho panorama, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que el organismo a su cargo no es una institución improvisada, pues a lo largo de su existencia ha evolucionado al respecto y ha tenido gran experiencia en la gestión y uso de sistemas de información. Al participar en el foro de análisis y discusión Ciberseguridad en las elecciones organizado por The Aspen Institute México y la Fundación Miguel Alemán, enfatizó que cada estado y en los 300 distritos electorales hay una infraestructura informática en interacción conectada en tiempo real, lo que permite mantener un flujo de información permanente y operar un proceso electoral de las dimensiones del que se desarrolla este 2018. Aunado a ello, dijo que existen 35 sistemas de información vinculados al proceso electoral, entre los que se encuentran el programa de resultados electorales preliminares y el conteo rápido, sistemas que aseguró, están protegidos contra hackeos externos y vulneraciones internas. Notimex